Vamos a seguir bailando jóvenes, nos da mucho gusto, felicidades, como dicen acá El Internacional Vamos a estrenar un éxito Jóvenes, vamos a estrenar un éxito nuevo a ritmo de acordeón sabanero El acordeón que nos gusta Así es que, todo mundo a bailar Ahí está el charanga Ándale charanga, ponte a bailar Este ritmo y sabor, vamos a bailar Éxito nuevo esta noche Esta noche báilalo Mañana cómpralo Sonido latino Oye raza Somos vatos locos M18 Y qué tranza Lo dice el sapo El pillín El mito Hasta la 108 Roosevelt Nueva York A cabrón Ahí está para que compren el disco compacto de sonido latino Ojos rojos El internacional El internacional Ese Master 7 Que se está reportando con la banda Zúmbale compadre Lo nuevo nuevo esta noche Lo nuevo nuevo esta noche Ahí están las cazadoras del amor Oye, 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 oye Oye, 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 oye Jere, revilla Otra vez Ahí está para las cazadoras del amor Hasta Cholulita la bella Ay, mijas Ya llegó la banda Pacheca Ojos rojos Ojos rojos Ese seco Jerónimo Uno y dos Mojarra Uno y dos El cubeta Y la chaquira Cómo la gozan esta noche Cholulita la bella Loco El internacional No es un lucero Ni una estrella Banda Mota y Diablo Hasta Tlachichuca, Puebla Para el sapo El tormento esta noche Y toda la banda de los chicos del futuro El internacional Esta para Jenny y Mario De parte del Majestic Y para Yuri Salud Sayuri Ay carambas Como es en japonés No comprendo Tocale, tocale, tocale Cumbia Esto para todos los pitufos que están hasta atrás Y como llora ese acordeón El charanga Corregido y aumentado De la ciudad De Puebla Ahí está el cazador de Puebla Burro Zacatenco Santo Toribio Cómo nos quieren esos cabrones ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! Ahí está toda la gente de Shonakita ¿Qué pasó? ¿Por qué no se reportaban tarde Pero llegaron? Ahí está para el Jorge de Michoacán Para el Strike Que cumple años el cabrón El Zacatecas El Corea El Jorge de Nayarit Ese pescado Saca las chelas cabrón Ojos rojos Cumbia 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 Ahí está para el Latino de parte de Majestic El Internacional Así se goza La cumbia sabrosa Oye qué sabor Estamos en vivo y en directo Desde la ciudad de Puebla Jóvenes En Madison, Wisconsin Es correcto Es correcto All right Ahí está toda mi gente De la 10 de mayo Con cariño Como dice toda la banda La gente de la 10 de mayo presente No que no Ritmo, ritmo, ritmo Báilale con ella Que se muevan esas luces Luces Charanga Oye qué sabor Disco estreno esta noche En exclusiva para ustedes Y el latino es testigo Fue hecho exclusivamente para la gente de Wisconsin Oye qué sabor Cómo llora ese acordeón Todos los saludos al aire Se están grabando totalmente en vivo Cómo se escucha Ya se va Se va el sabor Por favor Gracias 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 por ver el video.